Muy buenas a todos familia, estamos aquí en un nuevo vídeo y nada, pues yo creo que a día de hoy ya todos conocemos el gran problema que está afectando a casi todo el mundo y por eso en este vídeo pues vamos a ver una serie de recomendaciones y sobre todo para evitar contagios a través de tu teléfono móvil y como sabéis pues hay muchos objetos donde se almacenan una cantidad de bacterias que no vemos pero en este caso nos vamos a centrar, como os he dicho antes, en el teléfono móvil y como estaréis viendo en pantalla, pues entre estos objetos olvidados las pantallas de los teléfonos móviles y tabletas tienen bacterias del mismo tipo que las que hay en balletas y esponjas de la cocina y es que la pantalla del teléfono móvil, por ejemplo, puede contener hasta 600 tipos de bacterias 30 veces más que las que hay en la taza del váter y es por ello por lo que por mucho que uno se lave las manos, pues como vemos aquí familia si luego manipulamos el teclado del ordenador, la pantalla del teléfono móvil o alguno de estos objetos olvidados, el contagio puede ser factible y ahora familia, pues vamos a ver pues que recomiendan los expertos y vamos a ver como podemos desinfectar nuestro teléfono móvil los expertos recomiendan desinfectar siempre el móvil al menos una vez al mes para ello, vale con usar un paño humecido con agua y alcohol aunque los fabricantes del móvil aconsejan que sea solo agua sin embargo, el agua solo elimina la suciedad o las marcas de huellas pero no es eficaz contra las bacterias para desinfectar el teléfono o nuestro teléfono hay que poner tres partes de alcohol etílico al 96% el de las heridas y una de agua y lo primero que tenemos que hacer para limpiar el móvil pues es quitarle la funda un elemento que también habrá que desinfectar antes de volver a colocarla una vez que tenemos la funda limpia es el turno de la pantalla para ello basta con usar un paño con microfibra una toallita similar que se usa para limpiar las gafas o los objetivos de las cámaras de fotos con eso es suficiente, aunque la mezcla de agua y alcohol también es efectiva siempre que no tenga una cobertura oleófuga que es una fina capa que tienen casi todos los móviles de gama media alta en caso de que la tenga la mezcla se puede hacer con vino blanco y agua en todos los casos es necesario evitar limpiacristales o cualquier otro tipo de sustancia corrosiva o abrasiva y ya para finalizar familia, para las zonas traseras o los cantos del aparato se puede usar alcohol isopropílico que se usa para la limpieza de las pantallas de ordenador o tabletas monitores de televisión, DVD y otros dispositivos electrónicos y nada familia, pues esto es todo, espero que os haya gustado muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí un saludo y nos vemos pronto